¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos vemos con la pregunta de Miguel Sánchez, en la cual nos menciona cómo poder controlar la carrera a la hora de puntear. Y bueno, es un tema bastante importante, ya que si no hay carrera no va a haber punta. En mi punto de vista, la carrera da un 80% de la punta. Y bueno, para eso tenemos que tomar en cuenta dos factores, el control de nuca y el control del impulso. Y bueno, si el caballo se nos quiere acelerar a la hora de la carrera, lo que podemos hacer es lo siguiente. Sostenemos una rienda y ponemos presión con la pierna del mismo lado a la altura del cincho para mover los hombros en diagonal. Y eso va a hacer que lo saque un poquito de balance. Si es posible, lo podemos sacar en paso del lado, que sería mucho mejor. Eso nos va a dar un buen control de nuca a la hora de la carrera. Es muy importante no hacer el error de sostener con ambas riendas, porque en el caballo, si se quiere acelerar, y nosotros estaremos con ambas riendas, va a tener el total balance y bueno, se va a apoyar más. Va a ir más en contra de la presión, entonces el caballo va a empezar a jalar, incluso puede empezar a cabecear o desbocarse. Entonces es importante, nomás sustener una rienda, sacarlo de balance, ya sean diagonales o en paso lateral, y eso nos va a dar un mayor control de nuca a la hora de galopar. Y bueno, otro factor sería el impulso, controlarlo. Es importante siempre traer impulso, ya sea aunque vayamos lento o rápido. Podemos ir a una velocidad bastante lenta y mantener el impulso, y eso va a hacer que el caballo pare con sus cuartos traseros, ya que lleva la fuerza en sus cuartos traseros. Si el caballo no trae impulso, lo que va a pasar es que el caballo va a parar con las manos, porque trae el peso recargado hacia enfrente. Entonces es importante siempre mantener el impulso. Si un potrillo es muy nuevo, o un caballo es muy nuevo, lo que tenemos que hacer es aumentar un poquito de velocidad antes de parar, ¿para qué? Para que el caballo agarre un impulso natural y tenga un poco más de fuerza en las patas, para a la hora de parar, utilizar sus cuartos traseros. Bueno, eso sería todo, nos vemos en un siguiente video. Si tienen más comentarios, ahí me los dejan y estaremos respondiendo. Saludos, que estén bien. Saludos. ¡Gracias!